Allí está dominando Cabral, Cabral tiraba para paredes, más Fagundes, sale después con Zavala, Zavala, Fagundes, se viene el 10, se arranca Fagundes, Fagundes está en el vértice, piso del área, penal, 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 penal de Rodríguez contra Fagundes, el más criterioso, el más enchufado en el partido, el más talentoso en el arranque, junto a Zavala por izquierda, buena combinación, después fue toda acción individual del 10, Fagundes, entró al área del vértice, lo bajó el número 5, el capitán Agustín Rodríguez, hay penal para Nacional, Fagundes lejos, el mejor de Nacional, hasta ahora, era Fagundes contra Racing, ahí le hicieron un claro penal, bien sancionado. Total, el jugador de Miguel de Franco Fagundes, que arrancó, súper enchufado el partido, siendo figura preponderante, 6 minutos de esta primera parte, y Fagundes elige, ya como figura de este compromiso, veremos si Nacional ahora, se pone en ventaja, tiene el color Ramírez de la gran oportunidad. Bueno, nada para reclamar, ¿no? Rodríguez nunca toca la pelota, termina impactando sobre Fagundes, y el colo Ramírez será el encargado de ejecutar en 6 minutos y medio, Seba. Y la lucha de la clase trabajadora fue un conquista para todas y todos, seguí contrayendo tu organización sindical, fue Steve Pichelete. Arco de la Escarone, Gentilio se toma su tiempo, sale del arco, viene a hablar con Nostovic, está el colo, se ha preparado, él pidió la pelota, pidió la volada, Noguera viene a hablar con el goleador, allí también cruza algún diálogo con Mourinho, está Alfonso Treza saludando al mercedario, Cándido, viene y se arrima, ahí están conversando los jugadores, el colo Ramírez de derecha, le va a entrar para poner el primero de la noche en el Gran Parque Central, le lo contamos por Cristal, 1470 AM, vía internet al mundo, también a través de nuestro canal de YouTube, Radio Cristal Oficial, va a pegarle el colo, se va a adelantar, se mueve Gentilio, va a dar la orden el maragato Esteban Oficial, puede pasar a ganar Nacional, 7 minutos y medio, le vendría muy bien al equipo tricolor en el arranque, en el amanecer del partido, sigue moviéndose Gentilio, va de un lado a otro, va a llegar el colo, Juan Ignacio Ramírez, gol, gol, gol de Nacional, Ramírez lo hizo, cara interna de pie derecho, Gentilio fue para el sector derecho, la pelota entró del medio un poquitito a la izquierda, y el colo al que hoy pusieron de 9 para esto, de penal, de penalfactura, Nacional 1, Racing 0, 8 minutos, Juan Ignacio Ramírez, el gol. Un gol que le hace bien a Nacional y a Ramírez, que hasta ahora no ha tenido la posibilidad de ratificar lo que hizo el Liverpool. Señores, bien rematado por parte del colo, que bien que le viene esto al propio futbolista, en 7 minutos Nacional encuentra en la apertura, un penal bien cobrado por Otto Gilles, y mejor rematado por Ramírez, para que Nacional se ponga en ventaja merecidamente en el parque. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Se ha quedado Nacional en el partido, Alaniz, saltaba ahí con Camilo Cándido, la pelota deriva para Pereiro, Pereiro parado, 5, levanta para Fagundes, corre mano a mano con Velázquez, va a poner el cuerpo Franco, ahí está Fagundes, Fagundes puede sacar atrás para Zavala, pide Didi, no se dan, viene balón para Pereiro, Pereiro dominó con el pecho, levantó para Zavala, corre por punta derecha, Zavala enganchó, Zavala lo tiene, Ramírez, ¡goooool! ¡Gol! El de Nacional, el colo Ramírez de nuevo, allí en la zona del 9, en el lugar caliente del área, para definir una jugada colectiva linda, interesante de Nacional, con Fagundes que tomó el tiempo, con Pereiro que encontró el espacio, con Zavala que desbordó y enganchó, y con Divi que le dijo a Ramírez, ¡toma colo! ¡Hacelo vos en Pujala! ¡Con arco casi libre! Ramírez a los 30 por el segundo, Nacional 2, doblete del colo, ¡resincero en el parque! Hacía el rato con el de Lava Nacional, muy buena maniobra de Raimundes, de Pereiro, y luego el pase, muy bien hecho de Zavala, para que el colo Ramírez hiciera su segundo gol, que le dio el fenómeno. Una linda jugada Nacional, apareció Gastón Pereiro, metiendo un pase al vacío, para que llegara allí el futbolista Fagundes, Fagundes para Zavala, Zavala la jugó atrás, para que definiera notablemente Ramírez, y Nacional empieza a bajar de la cortina al partido, era más Racing, Nacional pega un golpe bárbaro, me parece que puede ser un golpe anímico, durísimo para la gente de la academia. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Gentilio va tomando la pelota, sin ningún apuro, como si estuviera ganando 3 a 0 el partido, lo va perdiendo, en realidad 2 a 0, el arquero de Racing, esperando acomodar las piezas, que la figura se ordene, para jugar con Velázquez, Velázquez para Sosa, Sosa con la pelota, Sosa atrás, otra vez para Velázquez, Velázquez con la iniciativa, para el conjunto de Racing, tocando domicilio con el número 5 Rodríguez, levanta Rodríguez, pelota que va para Sosa, la baja Sosa contra Treza, domina Sosa, toca atrás, juega para Juancel Rivero, en cara a Rivero, pasó de 3 a piso el área, mandó el centro, se le escapó el arquero, la di, gol, gol, de Racing, Agustín Alaniz, encontró un regalito, de la defensa, con Roachete incluido, que dudó ahí, que chocó con un compañero, se le escapó la pelota, al arquero de Nacional, de manera insólita, y Alaniz tuvo que solo empujarla, para decretar el descuento, se mete en partido, Racing, como no podía, por sus propios medios, tenía que recibir una ayuda, llegó, y Alaniz la empujó, estamos en 27 del segundo tiempo, gana Nacional, pero ahora 2 a 1, indudablemente lo merecía, el equipo de Racing, porque, creó mucho más que Nacional, llegó una cantidad de veces, en la última zona de color, le faltaba culminar con eficacia, ahí lo ayudó, la defensa de Nacional, Alaniz, verdad, porque todos, inclusive, Roger, se equivocaron, para permitir este gol, y ahora, que pasa con Nacional, si no gana hoy, se arma, eh, señores, llega el descuento de Racing, un centro bien mandado, del sector izquierdo, Roger, a rebote, y en el camino, se lleva puesto Lozano, que se interpone con el arquero, la pelota le queda servido, Alaniz, premio, al mejor de Racing, para que con corto golpe de pierna, mande la pelota al fondo, y descuente, aquí en el gran parque central, se pone 2 a 1 el partido, Racing está en el encuentro, Nacional, tendrá que reaccionar, o se complica. Es otro brazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal, 7, 21, 45, 33, el segundo capítulo, manda largo, Rochete, para Cándido, que no alcanza, para una fudera lateral, que va a tomar el elenco de Sayago, en óptica abrioso, te esperamos con la mejor atención, y precios increíbles, trabajos garantidos, de Montevideo, San José, 2, 360, en Ciudad Calderón, en calle 33, 5, 36, teléfono, 43, 32, 35, 0, 6, canta la banda del parque, observa a Atilio García, en silencio, también la delgado, hay un run run en el estadio, peligroso, ataca Racing, viene Rivero, saca la pelota a Morales, Nacional debe liquidarlo, con un tercer tanto, Morales manda para Giliotti, que pase le puso, está, viene, 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 golazo, 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 goooool, 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 golazo, de Nacional de Giliotti, del Puba, Giliotti, barbaridad, que espectacular, la definición del 9, bien de delantero, bien con ojos abiertos, cuando salió Gentilio, le tiró un cálculo, una vaselina, para picársela, para poner el tercero, que Nacional necesitaba, para que Giliotti, se reencuentre con el gol, al límite, de la sospecha, recibió un pase bárbaro, de Lucas Morales, se encargó del resto del 9, Nacional aleja fantasmas, gana 3 a 1, una definición magnífica, del Puba Giliotti, estupendo, como culminó, Giliotti, cuando se enfrentó, al arquero del Tigrio, recibió, el pase de profundidad, de Lucas Morales, no, hay que ver ahora, habilitado, eh, habilitado, la verdad, un golazo, del equipo tricolor, una definición magnífica, de Giliotti, que hoy debió entrar, desde el banco, un pase bárbaro, de Lucas Morales, y una definición, extraordinaria, para bajarle la persiana, a un partido, que parecía, se le complicaba, Nacional, golazo de 9, goñó el Puma, con un gol del parque, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal, bueno,